Nos ocupamos ahora de la particular situación que se está viviendo en Venezuela. El próximo viernes asume el presidente electo Nicolás Maduro, pero este hombre, Enrique Capriles Radonsky, desconoce los resultados de los comicios del domingo que lo ubicaron en la segunda posición detrás de Nicolás Maduro. Denuncio que en Venezuela está en camino el desconocimiento de las instituciones democráticas, eso se llama golpismo, dijo Maduro, heredero político del líder bolivariano, tras ser ungido como mandatario por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que también Maduro en principio desconoció y puso en duda, mejor dicho, los datos difundidos por el Consejo Electoral. Por eso la exigencia de pedir el recuento también llamó a sus seguidores a movilizarse para reclamar el recuento de votos. Maduro se dirigió en las últimas horas a la oposición para decirle que no iba a realizarse ese recuento de sufragios porque la Comisión Nacional Electoral había completado una auditoría del 54% del escrutinio. Le recordó que los acompañantes de la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR, entre otros, pidieron que se respeten los resultados anunciados por la justicia electoral y que en todo caso se utilizan los mecanismos institucionales para presentar una queja. Todo reclamo deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico y vigente, decía el comunicado del bloque regional.